Bueno, señoras, persiste el tranque entre patronos y sindicalistas por el tema de la reclasificación de empresas antes de un incremento salarial al sector privado no sectorizado. Susana Castaño en directo nos tiene detalles. Adelante. Saludos, buenas tardes. Y es que este viernes continuaron las reuniones entre las comisiones creadas por el Comité Nacional de Salarios para discutir una reclasificación de las empresas. Esto a raíz de que se produjo un encuentro la semana pasada con sindicalistas y el pasado lunes con empresarios, por lo que hoy se reunieron todos los sectores. Sobre la estructura del mercado laboral que nos permitan entonces tener una discusión a otro nivel con respecto a la discusión exploratoria que hemos tenido en este momento. Empresarios reiteraron su pedido de que debe abordarse la reclasificación antes de un aumento salarial. Realmente el tema de la clasificación de las empresas que está obsoleto desde hace aproximadamente 20 años. La gran diferencia en esta ocasión, y lo explicábamos ahí, es que ya existe una ley actualizada que se aprobó en julio del 2017, casi precisamente dos meses después de la última negociación del salario mínimo no sectorizado. Tienen que recordar también que esta es la tarifa de salario mínimo que tiene tres umbrales. Sindicalistas rechazaron estos planteamientos. Le aclaramos que cualquier proceso en ese orden debe ser a seguida de que solucionemos el problema de la tarifa. Por ejemplo, aprobamos el 25 los salarios, inmediatamente nosotros podemos abrir el proceso hacia que técnicos de ellos, técnicos de nosotros, se puedan juntar entonces y discutir sobre esa clasificación que ellos plantean. Con respecto a una eventual eliminación de la cesantía laboral, dijeron lo siguiente. Se debe readecuar lo que es la cesantía, pero como propuesta no hemos hecho ninguna. Pero la están analizando, la están construyendo. Estamos en proceso de analizar y cuando llegue su momento, como dijo inclusive el presidente del CONEP, vamos a estar presentando nuestra propuesta formal. Cabe recordar que por este tema, centrales sindicales en días anteriores anunciaron su retiro de la mesa de diálogo para la reforma del código laboral. El Comité Nacional de Salarios convocó para este próximo 25 de abril un tercer encuentro entre patronos y sindicalistas. Es toda la información que tengo. Con esto, retorno contigo al estudio.